Y continuamos en Negocios en Telemedellín, esta vez con Estefan Kraubalt, ese es su apellido, él es alemán, trabaja con una empresa brasileña y ahora está en nuestro país. Bienvenido Estefan a nuestro programa Negocios en Telemedellín. Hola, un gusto estar acá. Bienvenido y qué bueno que nos cuente un poco sobre el portal de esta tienda online y todas las marcas que está manejando, es decir, cómo ha venido creciendo un portal brasilero con marcas internacionales. Dafti hoy en día es el mayor e-commerce de fashion, eso es decir, ropa, calzados, accesorios en Latinoamérica. Nosotros nacimos hace un año en Brasil y poco a poco nos extendimos en los países hispanohablantes de la región y nuestro último lanzamiento ha sido en Colombia. Vienen trabajando con marcas como Calvin Klein, Puma, Nike, Enribook. ¿Cómo es el manejar la marca de otras compañías? El aprender un poco de lo que ellos quieren proyectar de su marca, pero también desde su marca propia como Dafti. El tener, digamos, esas dos filosofías encontradas para darle al cliente lo mejor de sí. Dafti es la vitrina, Dafti es la plataforma de las marcas más reconocidas en el país. En Colombia, como bien mencionaste ya, algunas las voy completando por un Vélez, por un Bosi, un Santorini, por ejemplo. Esas son las marcas reconocidas que nosotros trabajamos en nuestra plataforma. Nuestro deseo es de ofrecer a los colombianos la mayor variedad de marcas potentes en el país, conocidas a través de nuestra plataforma. ¿Qué tipo de estrategias planean llevar a cabo, digamos, desde el punto de vista de cuando abren un país, en este caso, cuando llegan a Colombia? Nosotros previamente a un lanzamiento en el país estudiamos el mercado, estudiamos lo que para nosotros es importante, la penetración del internet en un país, el entorno macroeconómico y también la orientación hacia la moda de una población. En este caso, Colombia ha reunido para nosotros los factores importantes para entrar y entrar muy fuerte. Su concepto es traer esas últimas tendencias del mercado, estar realmente en sintonía con la moda, como portal de moda que es, buscando siempre las tendencias y ofreciéndolas a sus consumidores. ¿Cómo crear moda? ¿Cómo crear ese concepto que lo reconozcan ustedes, que la gente cuando quiera comprar moda, piense en Dafiti? Fashion e-commerce hoy en día significa trabajar con la última colección. Como bien dices, nosotros no somos un sitio de descuentos, tampoco somos un shopping club que se reduce a ofrecer muy pocos productos y en una variedad muy limitada, sino realmente ofrecer las últimas tendencias, estar alineados con la onda internacional y llegar así al cliente. Cuando uno dice que se convierte en vitrina, ¿realmente debe como soportar esa plataforma, unas experiencias de marca con el usuario? Que cuando el usuario entre a Dafiti, no solamente encuentre la marca, sino que de pronto vaya buscando una moda o ni siquiera tenga en mente cuál es la moda que va a buscar, pero después de ver la oferta, encuentre, digamos, lo que quiere ese cliente. En este orden de ideas, ¿cómo es esa experiencia de marca que se vive en el sitio de ustedes en Dafiti? Lo primero que ofrecemos es conveniencia. Conveniencia a la hora de encontrar una marca online en nuestra página. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando trabajamos con una marca queremos representarla en su totalidad. Es decir, ofrecer una variedad muy amplia y tener una disponibilidad inmediata. E-commerce solo trabaja y solo funciona si el despacho puede ser inmediato y la experiencia del cliente realmente sea a través de un fulfillment completo y digamos sin disturbios. Hay unas marcas que son multilatinas o incluso completamente multinacionales, internacionales, pero hay otras que son propias de los países en los que ustedes llegan. ¿Hacen la mezcla y específicamente para ese país, Dafiti para ese país o incluso esa marca la pueden llevar a otros mercados? Nosotros ofrecemos una posibilidad muy interesante para marcas locales para su internacionalización. Es decir, marcas colombianas que desean explorar otros mercados sin incurrir a una inversión muy importante a través de tiendas propias, no tomar un riesgo. A través de nuestro portal en los distintos países es posible testear un mercado sin mucho riesgo y de una vez llegar no solo con un punto de aumento, sino a través del e-commerce a todo el país. Cuando hablamos del e-commerce, de tener reunida la oferta en ese portal, la oferta de múltiples marcas y de tener lo que usted mencionaba, esa disponibilidad habla de digamos un proceso de logística o de justo a tiempo para que se le entregue con oportunidad al cliente o en un tiempo de respuesta acordado en esa promesa de servicio. ¿Cómo es esa logística? ¿Ustedes la subcontratan con operadores logísticos de cada región o hacen parte de su infraestructura? La excelencia operativa es uno de nuestros pilares fundamentales para cumplir con nuestra promesa de entrega. Hoy en día, por ejemplo, en Bogotá aproximadamente 24 horas la entrega a la casa de nuestros clientes después de la confirmación del pago. En regiones, en todo el territorio colombiano no es mucho más de 48 horas. ¿Cómo alcanzamos eso? Lo alcanzamos a través de la colaboración con proveedores nacionales conocidas, que sea un servientrega, un deprisa, etcétera, transportadoras reconocidas que cumplen con esa promesa. O sea que ustedes en cada país, dependiendo del país en el que abren la logística de entrega, la promesa de servicio para sus clientes, buscan los proveedores logísticos en cada una de las regiones. En este caso, en Colombia usted ya mencionó algunas de ellas, ¿no? Así funciona y estamos muy contentos con el nivel de servicio que en Colombia estos proveedores están prestando. ¿Cómo es esa cadena de valor? ¿Cómo realmente para poder tener esa respuesta oportuna a su cliente deben devolverse, digamos, en esa cadena, en esos proveedores, en esa promesa de servicio? ¿Cómo generar, digamos, esa oportunidad? Por hablar solamente de uno de los ítems que es entrega o calidad incluso de que el producto llegue en óptimas condiciones al cliente. Cada uno de los procesos de estar realmente comprometiendo a ese proveedor con la filosofía de Afiti. Nosotros nos estoqueamos con la mercancía que está en venta en nuestra página. Hoy en día en Colombia ya somos la mayor vitrina de calzado en el país. Por ejemplo, esta mercancía está totalmente revisada por nosotros antes de ingresar a la venta a la página y está disponible para despacho inmediato. Nosotros nos aseguramos de todo el proceso después del despacho hasta la llegada al cliente final de la integridad del producto. Cuando usted dice nos estoqueamos, es decir, tenemos material en bodega, ¿es en bodega del proveedor o en bodega propia? En nuestra bodega en Bogotá, de la cual despachamos a todo el país. Ah, ya. Entonces, claro, están asegurando realmente que tengan el producto disponible en su propia bodega. Solo así funciona e-commerce. Muy bien. Para finalizar, qué bueno que nos cuente un poquito sobre eso que ustedes encuentran en Colombia, por lo cual deciden abrir el negocio en nuestro país. ¿Qué es lo que les llamó la atención o por qué razón tomaron la decisión para que esta compañía brasilera y que se convierta en una gran plataforma, una gran vitrina de comercio, de moda, vean un país como Colombia, una plataforma interesante de negocios? ¿Qué fue lo que encontraron? En nuestros ojos, Colombia se encuentra en el momento de despegue, lo que es el e-commerce, lo que es, digamos, el fashion e-commerce. En este sentido, vimos que el colombiano está muy orientado a la moda y ya conoce lo que es comprar a través del internet y en este momento llegamos. Estefan Kruval, casi que no aprendo a decir ese apellido, alemán, con nosotros aquí compartiendo el director para América Latina de Dafti, un portal de moda online. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.